La Plaza Torrent es el escenario que hemos elegido para presentar el programa número 1151 de Simplemente Corrientes con un cariño especial para Diego Balbastro Landi que mira nuestro programa, para sus padres Miriam Landi y especialmente para su papá Julio Balbastro que cumplió años el pasado 14 de noviembre. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, todas las firmas comerciales que hacen que yo me vea un poquito más elegante en cada programa así que a todos ellos muchísimas gracias. En la primera nota conversamos con Yolanda Migliorini de Berellén. Ella es titular de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Corrientes. Es muy importante para nosotros, esto lo realizamos tres veces por año, es como una especie de filtro de los problemas. Esta conclusión se lleva después a una reunión general que se hace generalmente en distintas partes del país. Este año le toca a Paraná y vamos todos, 62 filiales desde La Quiaca a Ushuaia, están representantes, ahí se habla, se discute y se llega a las conclusiones que después se pasa a los distintos departamentos del Estado, ¿no es cierto? Yolanda, ¿cuál es la problemática que afecta a Corrientes y en su defecto cuáles son los puntos fuertes que tiene esta región? Los puntos fuertes, Dios nos premió con un río Paraná, nos premió con un hermoso lugar como es Colonia Pellegrini, Concepción y todo lo que sea Estero de Liberá, que este año está puesto ya en valor y yo creo que es el año de Corrientes. Estamos muy, muy contentos, sabemos que hay muchos emprendimientos nuevos y que el gobierno está pensando mucho en Corrientes. Está considerada como una política de Estado el turismo en Corrientes. Eso se nos dijo el futuro gobernador y nos dijo el gobernador actual. Si algo hay que corregir, ¿qué sería? No hay nada por corregir, esto es todo para hacer, es como un bebé, para nosotros estamos, es cuestión de formarlo bien nomás. Hay que venir y disfrutar entonces. Por supuesto, por supuesto, Corrientes tiene todo para disfrutar, es uno de los humedales más grandes del mundo, tenemos fauna y flora como ninguno, la gente es muy cariñosa, nos falta un poco de capacitación que la estamos dando, nosotros desde nuestra filial estamos dando capacitación de cocina, atención al cliente, trabajo de mucama, mozos, estamos formando a la gente porque estamos seguros que van a venir clientes y pasajeros de todo el mundo. Gracias por sus palabras. Gracias a ustedes.